Hacer el ridículo, ridiculizarse al punto en que quieres que la tierra te traga y no regresar nunca más a la superficie A todos nos ha pasado, todos en algún momento hemos cometido un error, hemos hecho algo tan ridículo que crees que... Ojalá que nunca nadie lo hubiese visto La mayoría de nosotros cometemos esos errores mientras estamos con uno o dos amigos O sea, uno o más amigos se ríen de ti y te hacen bullying y ajaja que idiota Pues se acabó, o sea, nunca nadie más en la vida se va a enterar Por suerte, muchas gracias Pero hay otras personas que tienen el, 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 la más, la desdicha, la mala suerte de cometer estos errores Es cuando están siendo observadas por millones y millones de personas Que es la, el caso de personas que trabajan en la televisión y que hacen televisión en vivo O youtubers que hacen transmisiones en vivo Cualquier cosa, la idea es tener muchas personas mirándote es horrible Entonces vamos a ver los peores errores, bloopers o vergonz... situaciones vergonzosas que le han pasado a personas que están en la televisión Que obviamente no pueden, no pueden zafarse de eso, o sea, ya, ya, ya hicieron el error y se acabó O sea, van a ser virales, todo el mundo se va a burlar de ellos y se acabó, o sea, no hay nada que puedan hacer Así que vamos a ver los bloopers más horribles de la televisión Pum, pum, pum Ok, esto se va a poner bueno, se va a poner bueno Eh, estamos hablando ahora de lo que hay a las cuatres Ok, me encanta como la tipa está viendo fútbol y no se da cuenta que le va a tocar a ella pasar Y está como que, no sé qué está haciendo la tipa, está como que, sacándose un moquito o algo así Mira eso Eh, me encanta como disimula con la mano, está como que, ah, 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 oh Mmm, sí, me estaba rascando la frente, sí, obvio Mmm, hola y continuamos con las noticias Para unificación y que puede y debe hacerse dentro de la unidad económica y política Perdón Ah, me encanta como el tipo como que lo disimula también Y bueno, lo que pasa con el jugador es que Eh, perdón Me encanta como lo termina con el, perdón ¿Qué fue eso? Está como metiéndose un chicle así como que Ok, tenemos una chica bailando, al parecer es un noticiero, un noticiero que está informando de una chica No sé en qué idioma está eso, pero está como informando de una chica Oh, no, oh, no, 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 que mal, no sé Ok, está mostrando una chica bailando sensualmente Y, oh, por qué tiene la mano ahí, o qué onda Miren como la, el tipo está con la mano ahí como que Y miren la cara con la que la está mirando, está como que Y se da cuenta de la mano Y, oh, oh, por Dios Ok, probablemente estaba rascándose la pierna o algo Pero se ve horrible que justo levante la mano así como que, oh, por Dios, aquí no ha pasado nada Ay, señor Cuánto cabrón Yo creo que hay nada más horrible que darte cuenta que las personas que están en la noticia son personas normales Cuando pasan este tipo de errores que las personas están como que Ay, este hijo de tu puta madre Y luego vuelven a su personaje Hola, bienvenidos a las noticias Como que te das cuenta que son personas normales también O sea, que no son personas que hablan todo el día así como que Hola, mi nombre es Germán, bienvenido a Juega Germán Terminamos de grabar Ok, ya sé que va a pasar acá, ya sé que ¡Ah, no, lo sabía! Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Ah, qué mal, qué mala onda! Está informando ahí Oh, la nieve está muy fuerte, miren esa y como acaba de pasar ¡Ah, por Dios! Ok, tenemos otro de la nieve Ok, pero ojo El tipo sigue informando de las noticias O sea, lo acaban de dar vuelta Lo tumbaron como si no hubiese un mañana Y el tipo en el piso así, probablemente con la pierna rota Bueno, y eso fue el informe ¡Adelante, estudios! ¡Au! O sea, este es un profesional O sea, lo dan vuelta, lo taclean Y el tipo sigue informando Ese es un profesional Ese es un... Un profesional, señores ¡Ah! Ah, yo no hago eso O sea, si alguien me a mí taclea Yo digo al carajo, renuncio Me voy a mi casa Ok, aquí tenemos una chica bastante ahí Hablando francés, al parecer ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya sabemos dónde va esto Ok, aquí es cuando empezamos a hacer nuestras predicciones Hay una chica que está muy bien vestida Junto a un tipo que está justo al lado de un barco O sea, en un barco Justo al lado del borde Sabemos que esto Mmm... Va a resultar mal Sabemos... Ya, 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 ok ¡Ah! 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 Ah, ¿por qué, señor Jesús? Hay muchas cosas horribles en este video Ok, lo primero horrible que me noto en este video Es que la chica obviamente estaba nerviosa Porque la chica está como que Acción Hola, bienvenido O sea, si toma una pausa ahí para empezar a hablar Y ahí empieza a hablar Como natural Así como que Hola Estoy totalmente normal caminando por acá ¿Qué tal? O sea, ya sabemos que la chica estaba nerviosa O sea, segundo que todo ¿Por qué ese tipo tiene una medalla gigante en el cuello? O sea, no entiendo por qué Y por qué la chica decidió que afirmarse en esta cuerda Que sinceramente se ve como una cuerda más endeble del mundo ¿Por qué decidió afirmarse en esa cuerda? No entiendo por qué Pero la chica lo hizo Y cuando la chica se cae Este tipo Se saca la cadena No sé para qué Pero se la saca El tipo Ah, se cayó esta chica Perdón, me tengo que sacar mi cadena primero La tengo en la mano Y luego te digo ¿Quieres ayuda? O sea, no sé si el tipo quería usar la cadena para firmar a la chica O algo así Pero el tipo primero se sacó la cadena al carajo Y luego ver si la chica necesita ayuda O sea Todo mal Oh, este creo que lo conozco Este creo que lo conozco Creo que lo he visto Oh, sí, lo conozco Este ya lo he visto Este ya lo he visto Ya lo he visto No Ah Ok, no quería ver ese Pero oh, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Yo si alguna vez hago de notero Y soy de las noticias o algo así Si me llego a caer en el agua, por favor Va a ser karma Porque me estoy riendo de estas personas Que se caen en el agua Si alguna vez llego a trabajar en la televisión En las noticias Y me caigo al agua Dígame ahí, Germán Es karma, bitch Oh Oh, miren eso Oh, ya podemos ver la pelota de allá Miren, fíjense en este punto Ahí viene desde lejito en la pelota Miren, ahí va O sea, primero que todo ¿Qué futbolista es tan malo Para jugar allá Y lanzar la pelota tan lejos Para que le caiga la chica O sea, o lo hizo intencionalmente O el futbolista Es muy, muy, muy malo Ok O sea, se va a romper el No Ah, ese no fue tan malo O sea, no fue tan malo Ah, ese me dio como un poquito de tristeza Ah, ese no fue tan malo O sea, la chica está andando en esquís Obviamente no se va andando en esquís Y se pegó en la nariz y todo Así que ese no me da risa Me da como un poquito más de Pobre chica Pero bueno A ver Pasan los días Y los mineros no solo No cejan en sus protestas Sino que las intensifican Se han cansado Oh Ok Ok, eso no es gracioso Es peligroso Aquí tenemos un chico El corticuelo Explicando ahí que está todo inundado Y de hecho En la siguiente película Que van a dar Va a ser Harry Potter Y el príncipe misterioso El misterio del príncipe Digo Me encanta que la persona Que está en el estudio Pregunta ¿Qué ha pasado? Obviamente escuchaste El sonido del agua Viste al tipo nadando Ahí por su vida Y preguntas ¿Qué pasó? Ok, tenemos un tipo En las noticias Todo bien, todo bien, todo bien Magia La chica desapareció Hay una chica Y pum Desapareció Y al tipo Al tipo Le chupó un huevo Le chupó Un huevo O sea, el tipo estaba Si, estamos informando De las noticias Ah Meh Y seguimos informando De las noticias Le chupó un huevo Al tipo Le dio lo mismo Miren Miren la cara de indiferencia Al tipo Como Ah, puta madre Me caí Ah Bueno Y sigue conversando Ok Que me apoya siempre A mis padres A mi hermano No pasa nada Vamos a hablar un poquito Del partido Y luego volvemos A los adores ¿No? Me voy Oh, que mal Que onda Que paso Oh, que incómodo Que mal O sea, el chico Algo le pasó Creo que se No sé si se puso Como sensible Estaba contando una historia Creo que triste O algo así Y la chica le dijo Ay, no pasa nada Creo Es lo que entendí yo Y luego De la nada Le da un beso Y la chica No pasa nada Todo bien No pasa nada Vamos a hablar un poquito Del partido Y luego volvemos A los adores ¿No? O sea Y luego de la nada Agarra a la chica Y le da un beso Y obviamente la chica Lo rechaza Y es lo más incómodo Que he visto en mi vida Miren la chica Como que Ey, ey, ey Correte, correte Le pega un palmacito Con las manos También O sea, como que Oh, que mal ¿Por qué? Tantas preguntas Tantas Tantas interrogantes Oh, por Dios No entiendo nada Qué carajo Ok, tenemos a una chica Vamos a hacerla En esta dictadora Que se va a los trineos Aquí con Irene Y a darnos Un pequeño paseo Pero el micrófono Pero el micrófono El micrófono ¡No! ¡Oh! Se llevó la cámara La chica se llevó Oh, la chica Se subió al trineo Pensando que el micrófono Estaba Si lo dejaba en el piso Todo bien Pero se le enredó en el pie O sea, ahí podemos ver Como metió el pie En el cable O sea, ahí está el cable Y la chica pensó Que el micrófono Se iba a quedar ahí Jack Pero como se lo amarró en el pie Se fue al carajo todo Oh, qué mal 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 Oh, esa chica está despedida Probablemente Probablemente ya no tiene trabajo Ah, qué mal Aquí tenemos un castillo Que costó 16 días Para construir Y ya sé lo que va a pasar Ya sé lo que va a pasar No Es que es increíble No No Ya sé lo que va a pasar No 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 Paqui Por Dios Paqui Oh, se imaginan De estar 16 días Trabajando en un castillo de arena 16 días Medio mes En un castillo de arena Y viene una tipa Y se cae encima Ay, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Probablemente la tipa Se debe sentir malísimo Pero Ay, qué mal No sabe la incomodidad Que siento en este momento Al estar viendo este video O sea, los primeros videos Eran graciosos Ahora siento incomodidad Por las personas Que están ahí O sea, como que Cuenta Ok, que tenemos a una persona Está Esto siempre termina mal Acá hay un entrevistador Que está con un cabrón O sea, el micrófono más malo del mundo Pero está ahí Entrevistando a esta persona Que está haciendo una escultura de hielo Que aparentemente está diciendo Que le tomó muchos días Hacer la escultura de hielo Ya sabemos qué va a pasar De todas formas Pero hay que verlo igual Porque Ahí está conversando De su escultura de hielo Todo bien Ok, ahí va Cierto Ah, por qué No es cierto Por qué la gente hace eso Por favor Cuando vean que una persona Está trabajando en algo Por mucho tiempo Y es delicado No lo toquen No lo miren Ni respiren alrededor de esa cosa Porque puede pasar Este tipo de cosas Repitámoslo de nuevo Ahí va Ah, 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 ah Que malo Oh, se emputó el tipo entero Oh, miren cómo se emputó Miren el tipo, miren el tipo I am so sorry I am so sorry Puta madre El tipo se enojo, cabrón O sea, está bien O sea, las otras personas Como que reaccionan Así como que Ah, es de la televisión Bueno Cosas que pasan Pero este tipo dijo ¿Cuál es tu problema? Mi escultura de hielo Me tomó un año hacerlo Ah, este creo que lo he visto Este tipo construyó una torre Con dominós, creo Y le estaba haciendo una entrevista Y el tipo Le llegó una llamada Y tiene que contestarla ahora Antes de empezar a ver El catástrofe Que va a pasar Que obviamente Ustedes ya saben Que va a pasar Esta torre Está hecha con un montón de piezas Si no me equivoco De dominó O creo que de algún material Muy pequeño Y bueno El tipo le estaba haciendo una entrevista Y todo Y el tipo se demoró Creo que semanas En hacer esto O sea, imagínense El detallito Para construir todas estas cositas Que están ahí Y el entrevistador Que le estaba haciendo una entrevista Recibió una llamada Y dijo Ah, perdón Tengo que tomar esta llamada Lo cual obviamente Ya es una falta de respeto Pero Y el tipo está como Ah, perdón No sé qué decir Ah, perdón ¿Perdón qué? Ya le he destro... Oh, qué mal Me siento mal Este video creo que me ha bajado La felicidad Bastante, bastante Me siento bastante mal Por estas personas Ok, vamos por el último A ver si aguanto o no más Pensé que iba a ser gracioso Pensé que iban a ser personas Cometiendo errores Como que Hola, bienvenidos a mi pene Ah, dije mi pene en la televisión Ah, ah, ah Pero ya, o sea Esto es incómodo verlo Ok, vamos a ver el siguiente Si hay que hacer alguna rectificación A su juicio De la justicia laboral Habiendo ya Probada Digamos En 10 regiones Que ya se ha implementado ¿Qué le pasa a la chica? Bueno, en cuanto a la demanda Y a la demanda Wow Wow, 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 wow Eso no es un wow O sea, la chica estaba como pestada Así como que un poquito como rara Pero no pensé que se iba a desmayar Bueno, en cuanto a la demanda Y a la demanda Ok, señorita Maciel Zavala Espero que se encuentre bien En este momento Porque eso O sea, la chica se desmayó Pero, oh, está heavy eso Ok, aquí tenemos un tipo Dando el tiempo Está hablando de una tormenta Está hablando de una tormenta Que está creciendo No, ¿por qué? O sea, nadie le dijo al tipo Oh, no Nadie le dijo Nadie le avisó Esto tiene que ser una broma No, tiene que ser Eso no es real Eso tiene que ser una broma O sea, el tipo está ahí Bueno, aquí el tiempo Va a empezar a crecer el tiempo Así, está cre... Miren como crece El tiempo La tormenta Nah, eso tiene que ser una broma O sea, no creo que sea Que sea casualidad De haber sido un programa De noticias falsas De broma Algo así Ok, aquí tenemos un... Presentador de algo Oh, no Pero, ¿por qué? No Oh, qué mal No, no, no Me da tristeza Cuando el caballero Oh, qué mal ¿Nadie le ayuda? Ok, hay un tipo En su cosita Ahí Está mostrando Cómo funciona Esa cosita Haz una pausita De inmediato Y el otro tipo se ríe Y el otro tipo se ríe O sea, una cosa es que el tipo Se caiga ahí Con la cosita esa No sé cómo se llama El sick way O sack way No sé cómo se llama Pero el otro tipo Que está en el estudio Está ¡Wajaja, idiota! O sea, una cosa es que yo me ría Otra cosa es que la gente En la casa se ría Viendo la televisión Pero otra cosa es que el tipo Que está ahí para apoyarlo Se ría del tipo O sea, todo mal acá Todo mal Pero bueno, chicos Eso fue un video Con los errores más horribles En la televisión Algunos me dieron risa Algunos sí fueron como que ¡Ah, qué idiota! Pero otros fueron como más tristes O sea, como que sí me dio tristeza Cuando los periodistas Destruyen el trabajo De otras personas Como que esta persona Que tenía esa torre No sé cómo se llamaba Torre hecha con dominós Es como que O sea, meses de trabajo Probablemente O semanas de trabajo No sé ¡Ah, qué mal! Ese me dio como un poquito De incomodidad verlo Pero el resto estuvo buenísimo Pero bueno, chicos Si te gustó el video Por favor, dale me gusta Si llegamos a los 150 mil me gusta Sería increíble Y suscríbete Que es un video todos los días Nada, te mando Un abrazo gigante Te quiero mucho Cuídate ¡Adiós! Ey, si quieres ver otro video Haz clic por aquí Si tienes ganas de escuchar Mi banda Ancud Haz clic por aquí Y descarga para tu celular Mi juego German Quest En este link Y por supuesto No olvides suscribirte Para que no te pierdas Ningún video por aquí Y bueno, gracias por ver mis videos Te mando un abrazo Psicológico gigante ¡Adiós!